Saludos a todos, nos encontramos en la feria de emprendimiento del SPOL, año 2012, primer término. Nos encontramos con Jalet Montenegro. Cuéntanos, ¿cómo nace Ciudad del Emprendimiento? Bueno, la idea de hacer el toro mecánico, básicamente nació porque pensamos en una idea que nunca se haya realizado aquí. Ya habíamos visto lo que es este para rafting y todo eso. Entonces, pensamos en algo que nunca se haya inventado y como yo tengo la facilidad de que mi papá tiene hacienda, conoce del medio del ganado, él en la feria ganadera, me di cuenta de que había este tipo de eventos. Entonces, quise que eso mismo estuviera acá. Básicamente fue por recibir la idea. Entonces, ahí hicimos los contactos, hablamos con las personas que mi papá me indicó, con la asociación de ganaderos, y ellas nos facilitaron todo. Nos dijeron, este, cómo nos podían montar, qué necesitábamos, los implementos y las facilidades que nos daban ellos, como la ayuda de un técnico o de un operador. Para que ellos nos facilitaban eso, y ellos controlaban lo que es el toro, y nosotros nos encargábamos solo de la administración y dirección del juego. Cuéntanos, ¿y la experiencia del trabajo en equipo? Ah, no, es muy buena. Eso, estar con, al menos con tus amigos. Yo, en esto de aquí, preferí hacerlo con amigos más cercanos. Hacer este tipo de, de, este tipo de idea, hacerlo con alguien que yo tenga bastante confianza. Entonces, por eso elegimos, de, de seis que se elige en el curso, nosotros fuimos solo cuatro los que tratamos de hacer esto. Porque ya nos conocíamos, sabíamos si podíamos confiar el uno en el otro. Y, esto ha sido de, no, muy buena experiencia. ¿Y cuál, Don? ¿Cuál es el impacto que ha causado? Ha sido, hasta ahora, muy bueno. No me quejo, porque si ha habido una buena afluencia de personas que han venido acá a disfrutar, les ha gustado, se han vuelto a subir, se han reído. O sea, es algo muy bonito. Como conclusión, ¿qué nos podrías acotar? Que, así como yo traté de buscar algo diferente, que también otro tipo de personas se les ocurra otra idea para emprender y tratar de hacer algo nuevo. Algo que no se haya visto aquí, en la universidad. Que es muy bueno y trae bastante gente, como diversión o como anécdota. Es muy bonito. Jalé, muchísimas gracias. Veo que su emprendimiento ha tenido mucho éxito y esperamos que le siga yendo mucho mejor. Ya, muchas gracias, Tito. Gracias.